La vida y el misterio de Cristian Magnani ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más Hola que tal amigos como están sean bienvenidos a este su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Hoy tenemos un tema bastante interesante La vida de manera breve resumida de Cristian Martel Y el misterio, el gran misterio que le acompaña un misterio que enarbola la temática de este canal Así es amigos Cristian Magnani Martel Nació el 18 de enero de 1936 en Francia Aunque otras fuentes han citado que su lugar de nacimiento realmente fue en la ciudad de Nancy en Francia Su familia amigos era de origen humilde y de origen italiano Quienes durante la segunda guerra mundial optaron por irse a vivir al oeste de Francia Cristian vivió en un lugar llamado Piennes hasta los 4 años de edad Cuando en 1940 su familia pues se mudó a la pequeña ciudad de Luton Su carrera como reina de belleza porque tú debes recordar que fue una reina de belleza extraordinaria Inició en 1952, año en que ganó varios certámenes de belleza Siendo estos algunos como No es muy bueno mi francés evidentemente pero algo así como la mujer italiana más bella de Francia Durante este periodo amigos su padre le cambiaría su apellido original Magnani por el de Martel Ya este que el primero pues era italiano Así es amigos En 1953 la revista Cinemont Era la encargada de seleccionar a la representante de Francia para el segundo concurso de Miss Universo de ese año Silvian Carpentier Que no pudo concursar y entonces fue sustituida por en este concurso de Miss Universo ¿Por quién crees? Pues por Cristian Martel Quien además participaría en un certamen organizado por esa revista Y en Miss Mundo por Denise Perrier Ella amigos logró quedar entre las cinco finalistas de la competencia Enfrentándose a las candidatas de Australia, Japón, México y Estados Unidos Para finalmente ganar el título y suceder a la ganadora de 1952 Así amigos Cristian Magnani Se convirtió en la primera francesa en ganar el concurso de Miss Universo En 1954 inició una carrera como actriz teniendo pequeños papeles En cuatro películas estadounidenses El mismo año contrajo matrimonio con un hombre llamado Ronnie Marengo Y se trasladó a nuestro país, a México Para continuar con su gran carrera artística Su primera aparición en una producción mexicana fue el filme Abajo el telón De 1955 Luego desafortunadamente se divorció de Marengo Continuó con sus películas En 1956 con Corazón Salvaje, Bataclan Mexicano, Una lección de amor, Adán y Eva Para 1957 participó en el filme 100 muchachas Y en el 58 en la producción titulada Viva el amor Después amigos de estar realmente un año ausentada del cine Volvió a la pantalla grande apareciendo En cinco cintas realizadas en el 59 en México Martel amigos se retiró del cine mexicano En los primeros años del decenio del 60 Cuando durante una fiesta en la casa de Emilio el Indio Fernández Conoció a quien es su actual segundo esposo Miguel Alemán Velasco Quien fue como tu debes de saber bien Gobernador del estado de Veracruz Y actualmente miembro del directorio de Televisa Y también propietario de la línea Interjet Que ahorita en estos momentos pues tiene serios problemas Con este personaje pues tuvo cuatro hijos Fue parte ella del jurado de Miss Universo En dos ocasiones en el 78 y en el 2007 En cuanto a los misterios que rodean a esta gran belleza francesa amigos Se le atribuye de manera extraoficial Por algunos investigadores antoniopedristas Como por ejemplo Cuco Leiva Una supuesta relación con el ídolo inmortal Una supuesta relación entre Pedro Infante y esta reina de belleza Que se tradujo según afirman En un trágico accidente En una trágica desaparición Para el ídolo inmortal Y posteriormente en una vida de anonimato Para el famoso carpintero ídolo del pueblo mexicano Una desaparición que luego se tradujo en una segunda vida como Antonio Pedro Muchos decían que ellos no se conocían Pero evidentemente esta fotografía señala lo contrario Esta teoría amigos Si bien comenzó a vislumbrarse desde hace algún tiempo No ha presentado en realidad pruebas contundentes de tales aseveraciones Es decir Los antoniopedristas reconocemos Que Antonio Pedro tiene todas las características de Pedro Infante Sin embargo En cuanto a la problemática que presentó supuestamente Pedro Infante Y que lo obligó al exilio Sobre todo al exilio artístico No hay sincronía No hay acuerdo entre los diversos investigadores Del fenómeno de Antonio Pedro Ya que algunos atribuyen dicho fatal suceso A traiciones económicas de sus representantes A venganzas de su esposa A necesidad de retirarse A cuestiones de faldas Como se dice vulgarmente En este aspecto se mencionan A diversas féminas Entre ellas A Cristian Martel Sin embargo esto Son en realidad Meras especulaciones En realidad Ni Cuco Leiva Ha señalado Una prueba tangible La realidad amigos Es que Televisión Azteca Inicio con esta temática De Cristian Martel Y Pedro Infante Pero sin citar fuentes Sin argumentación En realidad Es uno de los grandes misterios De la voz populi Es uno de los grandes misterios Que envuelven a Cristian Martel Tuvo o no Tuvo relación Con el ídolo de Guamuchil Realmente Tuvo algo que ver Con Pedro Infante Por qué Estas aseveraciones Ya ves que dice el dicho Que cuando el río suena Es que Agua lleva En realidad No sabemos Si esto pertenece Simplemente A la mitología De Pedro Infante La relación Con Cristian Martel O Pues evidentemente Existía Algún tipo De situación Algún tipo De relación Entre ambos personajes Lo que si es un hecho Innegable De amigos y amigas Es que Antonio Pedro Tenía todas las similitudes Características De Pedro Infante No solamente Sus características físicas Modo de hablar Cicatrices Caminar Etcétera Sino que además Conocía A los mismos personajes Que en vida Fueron amigos De Pedro Infante Entonces Bueno amigos Pues aquí está Un breve resumen Un breve recorrido Por lo que Significa Representa Cristian Martel Para los Antonio Pedristas Algunos investigadores Como Cuco Leiva Se han centrado Exhaustivamente En señalar Que Este personaje Fémino Esta mujer Pues tuvo mucho que ver Con la desgracia De Antonio Pedro Lo cual En nuestro punto Particular de vista Pues no hay Elementos Suficientes Si pueden Podemos optar Por Dirigir nuestra atención A otras Cuestiones A otros Rumbos A otros Caminos La investigación Este La búsqueda Exhaustiva Nos ha llevado A dirigir Nuestros pasos Hacia otros Elementos Más creíbles Más tangibles Más reales Si Quizás Tradiciones económicas Quizás Venganzas Pero Creo que son otros Los elementos De esta cuestión Sin embargo Bueno pues Estos son Simples Teorías Amigos No tenemos La verdad La realidad Igual Puede ser Que lo que Aseveran Los investigadores Como Cuco Leiva Sea totalmente Verídico Y bueno amigos Pues aquí está Un breve recorrido Por la vida De Cristian Martel Y el gran misterio Que hoy todos Conocemos Acerca de su Relación Con el gran Pedro Infante Presunta relación Y bueno pues Si el video te gustó Regálame un like Para que YouTube Recomiende este video A más personas Yo me despido No sin antes Recordarles que El misterio está A la vuelta De la esquina Bye Suscríbete Chau 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 Chau